Hola, bienvenidos al mundo de la fenomenología de Spiegelberg. En esta oportunidad he denominado Haciendo Fenomenología a través de una experiencia vicaria, donde voy a presentar el método fenomenológico hermenéutico según Herbert Spiegelberg. Enmarcando un poco en el corto de la película de este video, tenemos prácticamente dos partes. La primera parte es donde les comparto un contexto de Haciendo Fenomenología, en los dos libros de texto de Spiegelberg, cómo estamos haciendo fenomenología desde una experiencia vicaria. En el encuentro intersubjetivo, desde las escuelas filosóficas hasta la fenomenología aplicada. Y luego, en una segunda parte, vamos a entrar en los esenciales del método fenomenológico hermenéutico según Herbert Spiegelberg, Paso a Paso. En una oportunidad, Mao Zedong, reflexionando sobre cómo hacer la guerra, escribió que todo aquel que quiere hacer la guerra tiene que saber lo que significa hacer la guerra. Y el que quiere hacer guerra revolucionaria tiene que saber, además, lo que supone una guerra revolucionaria. Pero si la guerra revolucionaria se va a llevar a cabo en China, entonces tendrá que saber, por añadidura, lo que implica una guerra revolucionaria en China. Conecto con la importancia de conocer no solo las generalidades del proceso en una investigación fenomenológica hermenéutica, sino también lo que Spiegelberg llamó sus esenciales. Todos los pasos, todas las capas que hay que develar para llegar a hacer este tipo de estudio. Como, analógicamente, cuando develo la esencia secreta de la cebolla, separando cada una de sus capas. Pero hay que saber pelar la cebolla haciendo investigación, pero disfrutándolo. Entonces, saber lo que significa una investigación fenomenológica hermenéutica, lo que supone y lo que implica hacerla en un contexto dado. En el contexto de haciendo fenomenología, von Herbert Spiegelberg publica dos textos. El primero, el movimiento fenomenológico donde se encuentra el método, lo publica con una postura muy neutra. Más el segundo, publicado a posteriori, pero un compendio de más de 40 años de trabajo en torno al tema. Se llama Doing Phenomenology o Haciendo Fenomenología. Él asume una postura más a favor de la fenomenología hermenéutica aplicada. Este libro, este texto, comprende dos secciones. En la sección A, él interpreta la fenomenología, sus propósitos, su alcance y sus áreas de aplicación. En la sección B, hace una defensa a la fenomenología frente a sus desafíos epistemológicos. Esta publicación es considerada un eslabón entre la fenomenología de los filósofos y la fenomenología hermenéutica aplicada, en donde se remonta a las subjetividades esenciales y su evidencia es precisamente la evidencia propia de la experiencia vicaria desde el otro. Hussler insiste en la preposición sobre hacer fenomenología directamente sobre el fenómeno. Genera lo que él denominó la comunidad intermonádica conectada a la intersubjetividad. Lo que Recurl se refirió al traspaso o transferencia de un yo al otro yo. Insiste a lo largo del escrito, Fiegelberg, en el término directo, directamente a través de una experiencia vicaria, diciendo que esa es la mejor forma de estar en fenomenología. No desde texto, no desde revisión bibliográfica, no desde contextos micro, meso, macro, sino directamente desde los fenómenos que se le dan al sujeto investigador sin ningún intermediario personal o impersonal. En este momento, emergen otras escuelas, él las llamó las otras fenomenologías, que son concepciones más heurísticas, experimentales y exploratorias de la fenomenología. Invita a hacer la ciencia transfenomenológica. Investigar desde la experiencia vicaria hace que a la fenomenología le surjan brotes o vertientes. Nace en la escuela de Utrecht, Duquesne, se consolidan allí los diferentes métodos en áreas como la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, pedagogía, entre otros. Se consolidan los métodos del interaccionismo simbólico, la teoría fundamentada, la etnografía, de la fenomenología lingüística, análisis del discurso, entre otros. Este giro de una investigación ya de corte pragmático vincula la práctica profesional con la vida cotidiana y su aplicabilidad desde los hallazgos. Eso es lo que le otorga la validez. Esta ciencia transfenomenológica requiere una posición empática sustentada en la intersubjetividad y exige una de las operaciones más demandantes a la hora de captar el objeto intuido sin ser absorbido por él. A respecto a Wittgenstein, dice, a la hora de conectar con el fenómeno, de intuir el fenómeno, no pienses, solo mira para poder explorar lo que sucede en la experiencia del otro. Captar los fenómenos en sus esencias comunes y en su variedad completa, libres de interpretación y sin ningún intento de reducirlos entre sí. Esto implica observar en primera persona. Esto exige un vaciado de información para poder mirar los fenómenos a través del ojo del otro. Del ojo del otro. Ojo, no de documentos, no de referentes, no de fundamentos. Esto exige una actitud natural, un acercamiento al sujeto de estudio con un diálogo inicial de estilo vuelo de águila, viendo el panorama general y lo que llamamos nosotros los primeros pasos de entrada al escenario. De una manera muy espontánea, no con un cuestionario formal, sino algo más bien espontáneo, para después poder pasar a la segunda capa que conlleva a una actitud eidética, que es la que nos va a orientar hacia la experiencia vivida y la conciencia de ese esencia. Pero antes de asumir cualquier actitud, sea natural o eidética, hay que tener presente que el objeto de estudio es el living's web, el mundo vivido por el sujeto. No el mundo objetivo, sino el que encontramos proverbialmente en esa frase que cada cabeza es un mundo y la estructura de las experiencias que configuran a ese mundo, más que las experiencias per se, son las estructuras que configuran el todo y con sus propias características. Eso es lo que vamos a describir y a mostrar en el trabajo de investigación. No a explicar, no a demostrar, sino a mostrar ese mundo y su configuración, no ético, no hemática, como resultado de nuestro hallazgo. Para llegar a ese mundo, hay que emprender un paseo que amerita, primero conozcamos el sendero. El sendero no es una línea recta, el sendero es una espiral. El sendero es una espiral, es el fenómeno de la conciencia subjetiva. Y continuamente el sujeto investigador debe ir por más. Es un viaje de ir y venir. Es un viaje que no va a contemplar una sola entrevista. Por eso es que llamamos a la técnica por excelencia de este paradigma, la entrevista abierta. Es una entrevista abierta hasta llegar a aguas profundas. Entrevista abierta y a profundidad. Cada vez que usted regrese, cuando ya cree que entendió todo, va a ir a conseguir más verdades y más profundas. El proceso es recursivo y nos lleva a descubrir dentro del todo metodológico integrado el sentido de las cosas que estamos examinando. No es un protocolo fijo, lineal, como en el positivismo, donde el método es rígido. Aquí más bien el método, el camino, es una estrategia que es lo que está entre la descripción y la comprensión o generación teórica. Está lleno de interacciones, presenta muchas configuraciones, fenómenos con relaciones que vamos filtrando a través de unas fases que se funden. Estas fases no están separadas. Las fases de descripción, análisis, codificación, categorización e interpretación no son actividades mentales separadas. Por decirlo, no hay límites territoriales entre ellas. Los límites son borrosos. Esto merita que el sujeto investigador esté muy cercano a la información y esté sensible al surgimiento de nueva data para que se atrape la dación, lo que emerge, lo que se nos da. Es como lanzarse en aguas profundas. En la medida que voy sumergéndome, van saliendo las cosas a flote. Pero todas no salen a la vez. En el fondo está la esencia y la secuencialidad y lo progresivo del viaje a lo profundo es lo que me lleva hacia el centro de ese fenómeno. Recuerden las capas de la cebolla. Es importante que el estudiante se permita la reconceptualización. Muchas veces no queremos cambiar el capítulo 1 o capítulo 2 porque ya fue aprobado. Entonces, como va surgiendo nueva data, hay que permitirse reconceptualizar. Una entrevista a profundidad o las entrevistas a profundidad, por ejemplo, se llevan como fases entrelazadas para la construcción de la teoría. Una entrevista amerita que busca la información, se analiza, se interprete. Esas fases no son secuenciales tampoco. El señor Bale de las entrevistas cualitativas dice que el camino al infierno del investigador que utiliza entrevistas está pavimentado a transcripciones. Después de realizar y transcribir las entrevistas, es demasiado tarde para comenzar a pensar en el análisis. Entonces, hay que ir haciendo la interpretación sobre la marcha y también la entrevista autocorrectora con el arte de las segundas preguntas. Explico más o menos que estas tres técnicas a la hora de entrevistar hace que estemos validando la información con el sujeto instantáneamente. La metáfora del investigador viajero versus la del investigador minero representa muy bien la forma aprendida en el conductismo de cómo hacemos una entrevista y la forma que exige la experiencia fenomenológica en cuanto a la entrevista abierta. Un viajero va con una actitud de apertura, un viajero mochilero, no un viajero con protocolo de viaje. Un viajero que va sin ruta pero tiene un destino, tiene un sitio donde va a llegar y el conocimiento lo va construyendo socialmente a medida que va emprendiendo su viaje. El minero, por su lado, busca su piedra preciosa, la trae a su mesa y allí la trabaja. El minero representa al positivismo. La entrevista es un momento de recogida de datos separados del análisis posterior donde se van coleccionando hechos para luego ser analizados. El conocimiento allí espera ser encontrado mientras que el viajero lo va construyendo, lo va configurando en la misma ruta. La imagen dice, fíjese, para ver, la primera abstracción cuando yo hago una entrevista o sea, tengo elementos que luego cuando voy a hacer las atracciones posteriores se me pierden, como el lenguaje corporal, las expresiones del sujeto, su tono de voz, si la baja, si la sube, si tiene una postura diferente o incoherente con lo que está diciendo. Las pausas y aún los silencios que haces son importantes. El paráfraseo también es la técnica de la entrevista autocorrectora para la interpretación sobre la marcha preguntando, tú lo que me quisiste decir fue esto, lo que estás considerando es así, y para no poner nuestros propios noemas y contenido de conciencia en la interpretación que tenemos que hacer. Una de las primeras pisadas en el viaje hacia el descubrimiento de las estructuras noéticos no hemáticas implica descubrir el contexto. Primero buscamos en el entorno, en el mundo exterior, lo ontológico, cuáles son las condiciones en que éste se da. Si hacemos la analogía con estar a la orilla de aguas profundas, primero vemos el mundo exterior, vemos si hay luz, cuáles son las condiciones del ambiente, si va a llover, todo lo que captan los sentidos. Eso es la noesis. Describo el estado de percepción desde el punto de vista de lo visual, lo auditivo con sus diferentes matices. Cuando empiezo a captar los objetos de este mundo, dirijo la mirada intencionalmente, por ejemplo, a un árbol, veo que está allí un perro, hay otro animalito que no reconozco, y comienzo a conceptualizar el objeto percibido. A esto se le llama, se le puede llamar código, el proceso de codificación que se hace a nivel de la vivencia. Esto es todavía a nivel de la experiencia sensorial en el mundo primario y a nivel de los objetos físicos en el mundo secundario, el estilo Carnap, el de la estructura lógica del mundo. En esta fase empírica captamos los actos, como los llama Hussler o vivencia, y las vamos clasificando en objetos o códigos con o sin propiedades. Y si estos objetos o códigos, entre comillas, se les da un tema, lo conectamos a la estructura que vamos a configurar. ¿Qué significa que se les da un tema? Es cuando algo cuenta para nosotros de cierta manera, y esa forma como cuenta, lo que significa, el sentido que le doy, es de lo que se trata la constitución del objeto, pues tiene un contenido intencional de la percepción. Ejemplo, me montó en el tema del perro, y veo que el perro tiene significancia, bien sea a través de un recuerdo, un perro me mordió, me regalaron un perro, bien sea a través de la memoria, vi un animal y un bicho raro, entonces pienso que puedo utilizar también para constituir el objeto los procesos de la mente, alucinaciones, imaginaciones. Pero en ese mundo hay otros objetos que probablemente no conformen a la dación. Si los objetos no son tomados en cuenta, entonces no pregunto y los descarto, pregunto y para descartarlos. Hay una chapa y otro elemento, no interesa. Esas preguntas sobre las técnicas del muestreo, lo que llaman el muestreo teórico y la técnica de la comparación constante, son los que me llevan hacia la saturación teórica. Es decir, yo pregunto sobre todo lo que hay en el escenario, y me quedo solamente con los objetos que tienen un tema para el sujeto. Si tengo dos, tres sujetos, pregunto a los otros sujetos, los objetos temáticos del primero y así sucesivamente. Eso se llama la comparación constante. Hago un muestreo teórico, comparo, y si ya no surge otro objeto, considero que ya está saturado el azul. Pero recuerden, insistentemente, desde la perspectiva de quien vive el fenómeno, sin intermediarios. Al ver el objeto, el código perro, en este caso, las cosas percibidas, estoy primero desde una actitud natural, haciendo conciencia en esos objetos materiales, y luego comienzo con actitud eidética, orientándome hacia el sentido, hacia lo temático de este elemento, en el mundo de reconstrucción de lo vivido, del sujeto con quien estoy interactuando. La estructura noética se da desde lo hilético, el mundo empírico, material, percibido, imaginado, hacia lo temático, que es el sentido, lo que cuenta para el sujeto, que constituye el objeto en un noema. En este mismo momento, reviso las propiedades, las características del objeto, si es grande, si es pequeño, si es lento, si es fuerte, etc. Recordando que todo lo que aparece, que se le llama fenómeno, tiene una apariencia, aparece a primera vista, tiene una apariencia, con un sentido, eso se le llama noema, y sabes que ese noema lo voy a vincular a una estructura, a un todo más amplio. Pero paradójicamente, cuando revisamos el lema de Hussler, el Sudensachen, que significa ir a las cosas mismas, estas cosas no son los objetos, sino que hay que ir a la subjetividad, es lo que le da el rigor científico, que aporta la fenomenología. Pero ¿cuáles son estas cosas en el sentido de Hussler? Hay que evitar la confusión y que no vaya a prevalecer en nuestros trabajos lo objetivo por encima de lo subjetivo. Lo subjetivo está sujeto a cada individuo, eso es meramente personal, por lo tanto, cada persona es un mundo, cada caso es diferente. Lo objetivo es lo que no varía en el mundo, en lo húmeno. Pero lo subjetivo, al darle un tema, ya está relacionado esencialmente con ese sujeto que le da el tema. Por lo tanto, los hallazgos se consideran hallazgos originales. En una entrevista es imperativo descifrar, descifrar no tanto el objeto, sino el tema, el vínculo, el sentido que le da el sujeto que lo hace suyo. Aunque podrían ser aplicados en otro escenario, tenemos que descifrar el concepto. Poniendo un ejemplo, el entrevistado me habló del tema libertad, en el código libertad. Entonces, puede estar conectado a libertad, a lo Mandela, a la libertad de un adolescente, cuando le dicen a los padres que necesita hacer lo que quiere, o el privado de libertad tiene otra connotación, o la autonomía para investigar de los estudiantes de posgrado, libertad puede significar el libre tránsito para circular o el derecho a elegir. También puede conectarse a la libertad de cátedra, libertad de culto, libertad de movimiento. El otro día yo manifestaba que nunca había estado tan libre como en tiempos de pandemia, porque tenía diferentes cosas y las podía hacer. La connotación a un mismo objeto o mismo código difiere de individuo en individuo y hay que saberla interpretar, hay que parafrasear para ver lo que significa el tema y el objeto o el código para él. Esto está bien reflejado en la página 73 del libro Haciendo Fenomenología de Spiegelberg. Habiendo revisado el panorama general, nos vamos a pasear ahora por las fases esenciales del método fenomenológico hermenéutico según Herbert Spiegelberg. Para adentrarnos en los pasos del método y no quedarnos en lo aparente, revisamos que ya lo hemos definido como un engranaje, una espiral no lineal de capas que se develan y de actos que se constituyen. La conexión matriusca nos recuerda que la secuencialidad de los pasos lleva a revisar la idea de la recursividad, no como causa y efecto, sino como interacciones en unir y venir de elementos que se conectan y se afectan dentro de su propia y originaria estructura. Estructura de la conciencia o estructura no ético, no hemática, también llamada la estructura dialogal y por los ontólogos de la Escuela de Santiago de Chile el sistema de coherencia. Lo que es. Pero, ¿cómo está configurada esa estructura de la conciencia? Cuando hablamos de conciencia la gente inmediatamente se coloca las manos en la cabeza. Los elementos no éticos, no hemáticos que la configuran espectro amplio lo no ético y en las esferas más altas de la conciencia los no hemata. Eso no es otra cosa que la configuración dada por nuestra cultura, la formación que hemos tenido, la escuela donde hemos asistido, los estudios que hemos cursado, la educación en general que nos han dado nuestros padres en casa, en las instituciones educativas, nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestros temores, todo lo que nos configura va dado. Por eso es que no es serial, no todos tuvimos las mismas vivencias, y tenemos la misma experiencia. Hay capas dadas a la conciencia como son las que hemos revisado, la capa hilética que se conecta a lo externo, la parte externa de la matriusca, por ejemplo, a lo material, a lo percibido por los sentidos, la capa morfética que es la capa dadora de sentido a los objetos que percibimos, a los fenómenos los fenómenos que percibimos en la primera instancia, y la capa no hemática que es la capa donde están constituidos todos los fenómenos a través de la percepción, el recuerdo, la imaginación, entre otros actos de la conciencia. la recursividad del proceso se entiende con la conexión matriusca, estas capas están todas conectadas, pero recursivamente, mientras se siga abriendo y vaya emergiendo nueva información con la siguiente capa, el proceso no se termina. Cuando ya la muñeca, en el caso de la matriusca, no se abra, entonces termina el proceso porque hemos llegado a la saturación, ahí logramos la densidad conceptual. Recuerden que empezamos desde la descripción hasta la teorización. La teorización parte de los postulados que se generan de la densidad conceptual. Eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Pero recuerden que no buscamos explicación, no buscamos los por qué, buscamos el cómo somos. Nos conectamos al primer paso que es el paso de la descripción fenomenológica. Vamos a investigar los fenómenos pero desde el punto de vista de la particularidad, los fenómenos particulares. El paso de la descripción tiene tres fases. Dos de ellas son las fases prepredicativas y la tercera es la fase predicativa cuando enuncio los hallazgos a nivel de la codificación. con sus propiedades. La fase uno que es la fase intuitiva es la la de carácter empírico donde captamos por intuición los fenómenos llamados códigos objetos creencias sin juicio de manera con una actitud abierta. La fase dos, la fase analítica, la fase B en la lámina, allí detallo los fenómenos, detallo cuáles son sus propiedades, las relaciones que tienen entre ellos y si hay conexiones con los fenómenos adyacentes. Cómo están configurados los ingredientes de esos códigos. Siendo esas fases A y B la fase prepredicativa. En la fase predicativa, la fase C, es cuando establezco la gestión de los fenómenos ubicados en un marco de clasificación y allí se describen fenomenológicamente afirmando su existencia, sus propiedades, sus conexiones y el contexto. Allí paso a lo que son características distintivas de una codificación más selectiva. Un panorama más formal de esta articulación no ético-noemática nos pasea por las tres capas con sus componentes reales, la capa sensible hilética y la capa intencional morfética y con sus componentes irreales en el sentido de que no son tangibles o están dentro ya de la estructura dialogal del individuo que es la capa de lo constituido, lo dado tal como aparece, la cosa dada. Vamos a poner un ejemplo con una investigación sobre la praxis docente y sale a flote el código actitud del docente. Ese código puede ser dado por el sujeto de dos maneras. Puede ser dado desde el punto de vista categorizado o desde el punto de vista codificado. Explico a qué se refiere. un estudiante o un entrevistado me puede decir es que no me gusta la actitud del docente o puede hablar en términos de no es respetuoso, llega tarde, falta de seriedad. Aquí podemos trabajar deductiva o inductivamente. si no me gusta la actitud del docente entonces pregunto cuáles son los elementos que te hacen pensar o te hacen sentir ese discurso. Entonces empieza la narrativa de los elementos. No es empático, no se autocontrola, dice malas palabras, es falta de respeto, es aprovechador o desde el punto de vista inductivo cuando se me otorgan todos esos códigos que acabo de mencionar yo los agrupo en un código más selectivo categorizándolo en actitud del docente a este nivel. Fíjense que pasamos de lo hilético donde se nos arroja el el código al al sentido al darle sentido a ese código cuando ya nos empieza a narrar el el interlocutor sobre lo que le ocasiona el comportamiento o la conducta de este profesor. Marca una gran diferencia a la hora de obtener o manipular un código analizar cuáles son las propiedades. Entonces pregunto siempre el profesor falta el respeto no, no de pronto fue ese día porque no llevé la tarea. Ahí hay un hay un contrasentido que nos lleva o bien a descartar el código o a seguir indagando para definirlo puntualmente. Para ello trabajo con los otros informantes en caso de que los tenga y hago la comparación para poder saturar este código e incorporarlo o descartarlo. Muchas veces yo insisto en que la entrevista abierta a profundidad debe ser acompañada por la observación en el acto de llevar a cabo la entrevista. Hace poco una persona que estaba todo el tiempo conectada por la red me decía oye pero cómo es posible que no hay internet no hay equipos no hay tabletas no hay computadoras para hacer las tareas pero revisa lo que estás diciendo porque estás conectada prácticamente todo el día tienes un equipo celular inteligente entonces muchas veces tenemos que llevar a la reflexión al sujeto para que se dé cuenta si es así que lo concibe o sencillamente está poniendo una excusa para no trabajar o si realmente maneja la creencia de que no contamos con el aparataje suficiente para llevar a cabo ese proceso de aprendizaje en el paso uno revisamos las esencias particulares los detalles en este paso número dos vamos a investigar las esencias generales conectamos al método eidético también llamado método de atracción ideatoria o de intuición de lo general que nos lleva precisamente a través de escalones a la aprehensión de la esencia Piquelberg dice en su libro no hay una intuición recuerda que intuir es captar no hay una intuición adecuada de las esencias generales sin la intuición antecedente que puede ser simultánea de esos detalles ejemplificadores yo voy de las partes a lo general voy de los códigos a las categorías estos códigos tienen componentes básicos variantes matices grados y características que me invitan a posicionarlos en un escalón más elevado llamado categoría donde se pueden relacionar varios códigos y ser agrupados en un solo código superior por decirlo de alguna manera pero eso es que se dice que los códigos pueden ser categorías y las categorías pueden ser códigos cuando yo estoy en la actitud natural en esa interacción abuelo de águila antes de pasar a la observación tipo lupa de los detalles particulares yo puedo obtener códigos que luego pasan a ser categorías a este punto resalto que en el fenómeno del círculo cromático que estamos viendo como ejemplo se reconocen tanto las individualidades con sus detalles así como la esencia general pero ambos lucen diferentes esencias particulares por ejemplo amarillo azul y rojo se unen por afinidad se pueden unir por patrón se pueden unir porque tienen una esencia común o se pueden unir por una teoría existente en este caso como lo conocemos colores primarios se pasan a ser de tres objetos particulares el amarillo el azul y el rojo a ser una sola esencia denominada colores primarios en la categoría de los colores primarios y así sucesivamente lo puedo organizar como categorías de colores brillantes colores claros colores oscuros colores análogos lo importante resaltar aquí es así como desciframos las propiedades en las esencias particulares tenemos que descifrar también las propiedades en las esencias universales o categorizadas esencias categorizadas también tienen relaciones entre sí y generan lo que llamamos vértices o puntos nodales es donde ellas convergen y se encuentran si las categorías se encuentran en vértices o puntos nodales quiere decir que tienen relaciones esenciales también entre ellas entonces pasamos al tercer paso que precisamente es como aprendemos esas relaciones hay dos tipos de aprehensión las relaciones dentro de una sola categoría una sola esencia o las relaciones entre varias categorías o varias escenas en el proceso de la aprehensión vemos la relación dentro de una sola esencia que es el primer tipo y esto se hace viendo si las características que la componen que la configura son importantes para que esto se sostenga por ejemplo el triángulo tenemos un triángulo con tres lados con tres ángulos con tres vértices y ciertas formas y tamaños y tenemos tres letras en cada uno de los lados A, B, C son todos estos componentes necesarios y requeridos por la esencia triángulo para que se sostenga sigue siendo un triángulo si suprimo uno de sus elementos y no solamente si lo suprimo sino que sigue siendo un triángulo si sustituyo ese elemento por otro elemento o si agrego uno más eso lo revisamos a través de una técnica que Hussler llamó el método de la variación imaginativa libre o la variación eidética este es un ejercicio de reflexión que hacemos con la imaginación imaginándonos que sucedería si suprimimos uno de estos temas que parece ser esencial para este u otro fenómeno y al hacerlo constatamos lo que sucede vemos que sucede cuando omitimos los componentes y que sucede cuando los reemplazamos por otros es importante resaltar que en esta etapa del procesamiento no me voy a concentrar en lo analítico en el detalle sino en el todo de la esencia no solo separarlo en partes y en componentes sino analizar el nexo que hay entre ellos en cuanto a la síntesis ver si es un nexo por necesidad por posibilidad o por imposibilidad hay tres posibles resultados del ejercicio con la técnica o método de variación imaginativa el primer resultado cuando se hace la omisión o reemplazo de uno de los componentes del fenómeno puede ser que este no se vea afectado lo que nos dice que no es esencial en el segundo caso puede ser que cambie la gestión relativamente entonces hay una necesidad esencial que es relativa y en el tercer caso el fenómeno desaparece se afecta totalmente que destruye su esencia de ahí es necesario absolutamente ese componente hay que tener en cuenta la falacia meriológica Brentano el maestro de Hussler decía que hay una tendencia en confundir la parte por el todo estas unidades de significado que van surgiendo se van relacionando se van convirtiendo en partes más categorizadas de un todo no necesariamente aunque pierdan las propiedades de las individualidades son el todo unificado ellas en sí son un nivel del todo esto lo explica muy bien Ken Wilber cuando nos nos remite el concepto Olón si uno es saturado completamente la información tengo que tener en cuenta siempre esa técnica de saturación teórica que va en tríada con la comparación constante y el muestreo de las vivencias que son las que me van a llevar a la condensación si yo tengo varios elementos y esos elementos se convierten en una categoría y tengo dos, tres, cuatro categorías puede ser que esas categorías sigan subiendo escalones y se conviertan en unas dimensiones más amplias y más abarcadoras de categorías yo puedo tener por ejemplo yo puedo tener diferentes individualidades como uso de la computadora uso del paquete de Microsoft Office uso de X, Y, Z aparato o sistema y los categorizo los agrupo en el uso de la tecnología pero luego me aparecen otros códigos otros elementos tales como interacción en procesos y learning a través de plataformas virtuales entonces tengo dos posibles categorías que se relacionan en una dimensión más amplia que puede ser la dimensión tecnológica entonces tengo que llevar a cabo ese análisis en la esencia pero también esa síntesis entre varias esencias lo interesante de todo eso es que aquí lo que nos importa no tiene que ser solamente lo que está incluido en el concepto con sus diferentes elementos sino los referentes ónticos de ese concepto con otros conceptos en pocas palabras en los ejemplos que les he puesto es buscar la relación entre tecnología o dimensión tecnológica y la actitud del docente con estos dos ejemplos que siguen voy a contemplar como las propiedades de los elementos en los diferentes niveles aparecen y desaparecen en muchos trabajos de investigación siempre vemos lo emergente pero pocas veces vemos lo que se sumerge lo que desaparece en este procesamiento tenemos una torta que tiene una forma redonda un tamaño que es grande una decoración que con picos desliza a los lados es unicolor y es toda de chocolate cuando nosotros dividimos esa torta perdemos tamaño y forma entonces ya no tenemos algo redondo sino que tenemos un triángulo pequeño pero ganamos en relleno ganamos en color tenemos fresas y tenemos cremas los objetos son temporales este ejemplo también nos indica lo imperativo de considerar las propiedades de los elementos a todos los niveles de la reducción y de la condensación teórica entonces en esa escalada de observar las relaciones o de aprender las relaciones dentro de una sola esencia hacia las relaciones entre varias esencias tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista del observador la distinción a todos los niveles del proceso para ver cuáles son los elementos que desaparecen las propiedades sumergidas así como los elementos que aparecen con sus propiedades emergentes en el ejemplo inductivamente la jerarquía de ciertos objetos en este caso la imagen de un átomo donde hay una interacción y relaciones entre sus diferentes elementos donde está el núcleo con los neutrones protones y los electrones con su movimiento aparente pasa cuando sube de nivel a una unidad estructural constituyente más grande el átomo el núcleo desaparece con la carga pero se observa luego que ganamos enlaces ganamos en vibración ganamos en unión y en combinación eso no lo teníamos de esta manera cuando estábamos viendo la particularidad de la relación entre las esencias más individuales este ojo del observador es el que nos lleva al paso 4 como emergen los fenómenos hemos visto hasta este momento lo que emerge en la cantidad de individualidades que son agrupadas pero no no nos hemos detenido a como emergen lo que llama Hussler y Spiegelberg los modos de apariencia apariencia visto en este sentido como la forma particular en la que el fenómeno se nos presenta al ojo del observador los objetos los objetos tienen según Hussler tres capas de apariencia o formas de emerger la primera capa que llama la capa de los lotes vacíos es cuando nosotros miramos un objeto como un todo por ejemplo esa naranja cuando lo vemos de frente no estamos viendo todos los lados que lo configuran al describir la naranja me estoy perdiendo de toda la parte de la redondez de la naranja y la estoy viendo plana una cantidad de elementos que no se ven cuando se ve el objeto como un todo porque el que arregla la tridimensionalidad del objeto es la mente el ojo lo ve plano hay que estar pendiente de eso también el segundo punto es cuando el objeto se presenta en perspectiva o sombreado lo que Hussler llama la apariencia por escorzos hay que ver el momento en diferentes ambientes en diferentes momentos del día no solamente ir en una oportunidad a revisar la perspectiva puede cambiar de la mañana a la tarde la perspectiva puede cambiar si me acerco al sujeto en el momento en que ha tenido un percance con el fenómeno en el caso del profesor si quizás el profesor no era grosero sino que en ese momento se portó grosero pero si voy en la tarde entonces puede haber una reconceptualización de lo que había notado en la mañana entonces hay que ver el objeto en diferentes matices también pueden mirar algunas consecuencias rastros o marcas que dejan esos objetos a la hora de ser analizados el tercer modo es el que se llama el objeto parece el modo de claridad esto es cuando el objeto es velado por alguna o equis circunstancia bien sea por falta de recuerdos es el ejemplo más o menos de la piedra en el zapato tengo una piedrita en el zapato que me está molestando pero llega un momento que me acostumbro la piedrita no quiere decir que no me esté haciendo daño entonces nos invita esta tercera capa a iluminar los puntos ciegos del objeto del observador para ver cómo realmente se presenta el objeto en una circunstancia diferente pero ninguna de estas tres capas es jerárquica el objeto o el fenómeno se apresente tal cual como se aparece solamente hay que tener diferentes formas para verlo cómo emerge en el quinto paso la estructura no ético no hemática con entre comillas lo que se llama el logro del objeto constituido o noema usted dice que los objetos conscientes en la conciencia no están así como para ir y agarrarlos como dentro de una casa sino que primero se constituye como lo que son para nosotros como lo que cuenta recuerda que hablamos temprano de la temática y cómo se nos da ese objeto y las formas como el objeto aparece bien sea a través de la percepción a través de un juicio de un recuerdo de la imaginación o de la memoria que pasan a ser los actos constituyentes del objeto si yo voy de visita a una nueva ciudad o un viaje y llego a un hotel y llego de noche empiezo a a imaginarme cómo llegué yo ahí tengo una idea muy confusa de cómo llegué cómo es ese nuevo patrón espacial como es el lugar cómo es la ciudad apenas pasa amanece pasa un día gradualmente comienzo a conectarme con esos nuevos espacios y comienzo a se reintegran a mis patrones ya conocidos pasan tres días ya estoy como Pedro por su casa vamos entrando empezamos a ver en los elementos del nuevo espacio vemos entradas vemos salidas vemos escaleras vemos un restaurante vemos edificios vemos calles el nuevo patrón se sedimenta en nuestra en nuestra constitución en nuestra estructura y toma forma en la mente ese es un proceso espontáneo ese es un proceso que puede ser explicado con relaciones conceptuales y puede ser teorizado y ese proceso de constitución fenomenológica como usted le llama es un proceso de cristalización gradual es de carácter sintético tanto en cuanto a sus propiedades relaciones y categorías como lo hemos visto ya y es una actividad que puede ser analizable y describible dando lugar a nuevos niveles de constitución tomada tomada la matemática en la metáfora en la meru se llama el bracketing en inglés pues entre paréntesis es lo que nos lleva a revisar el paso número 6 del método fenomenológico hermenéutico hermenéutico suspender la creencia en la existencia para Husserl la reducción es la clave maestra de todo el proceso fenomenológico hermenéutico y esto se realiza a todos los niveles del proceso por eso es que se dice que la fenomenología avanza de epogé en epogé cuando hablábamos de actitud natural en la primera instancia de vuelo de visión vuelo de águila estamos descartando separando clasificando objetos clasificando lo que era tema lo que no era tema en la conciencia al aplicar el método de variación eidética se descarta todo lo que no es fenómeno pero la epogé no es como me dijo alguien una vez que me quito la cabeza me corto la cabeza y la meto en el congelador para que se me congelen los juicios eso no es la epogé la epogé es la reducción del fenómeno que lo lleva a la condensación pero la epogé es más bien una actitud una actitud que hace que el sujeto se confronte con cada fenómeno como cuando se confronta a sí mismo frente a la especie lo niegue lo lo suspenda lo que quiere decir es que no emito ningún juicio acerca del fenómeno pongo como una actitud de hielo frente a ese fenómeno para ver si es descartable o no la metáfora enclamerún del poner entre paréntesis es tal cual como la operación matemática todo lo que está entre corchetes que es lo que significa el enclamerún nosotros podemos utilizar el paréntesis que tiene la misma función se va reduciendo hay un todo dentro de un corchete dentro de un paréntesis que al hacer la operación se va reduciendo ayuda mucho a esta operación el hecho de separar el fenómeno del contexto mirarlo en frío cancelar todos los procesos de actos constituyentes adecuar el análisis mereológico y observar las propiedades o relaciones que se sumergen tanto como las que emergen la epogé se da tanto en el sujeto investigador como en el sujeto investigado interpretar el significado oculto de los fenómenos y llegamos al paso 7 este paso hace referencia a descubrir los significados que no se captan intuitivamente aunque en el proceso de análisis o descripción tampoco se les ve dice Spiegel verir más allá de lo que se le da al sujeto investigador hay que revelar develar iluminar el Dasein al decidir de Heidegger lo interesante es que contrastando con la fenomenología donde se ve el comportamiento intencional desde el punto de vista de lo que se conecta a la conciencia como esencia para configurarla no en mata en esta oportunidad la hermedéutica ve lo que está en el mundo ilético y nos invita a descifrar asuntos como estados de ánimo mensajes entre líneas todo lo que subyace en lo material y lo que es evidente o lo que se hace evidente en la experiencia Heidegger dice hay que iluminar al Dasein hacer lo que él llama la mirada ontológica para ver cómo estamos viendo en el mundo en este caso aparente entonces consideramos con esto que el método fenomenológico hermenéutico según von Herbert Spiegelberg no son siete pasos secuenciales sino que es un todo no fragmentable cuyo centro es el fenómeno si no 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 si Gracias por ver el video